Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado HUNGLE RUINS 4 ¡Cuño! ¡Uff! Casi me mato ahí nada más empezar Este es un nivel de autor creado por Gemma que Raider X y estamos en el inicio del... HUNGLE RUINS 4, DARTNESS RISING, me faltó añadir Y estamos en el inicio del segundo nivel de 5 que contiene este nivel de autor llamado The Paz, el camino Creo que se dice... Bueno, el camino, el destino, el rumbo, el sendero, algo así En este nivel, si mal no recuerdo, es el nivel tan puñetero en el que nos tenemos que comer un montón de daño De unas pirañas en un momento dado Y hay que hacer unos backtracks y... Bueno Ese momento va a ser muy doloroso, pero en fin Es en plan que creo que liberar a unas pirañas Y luego entrar al lugar de donde salieron las pirañas, era algo así, creo Es que... Lo que me tiene que hacer daño son las pirañas, no una puta serpiente No puedo admitir ese daño Ya lo vamos a sufrir más adelante Hay que decir que este nivel también es larguísimo, eh O sea que... Bueno, pues irá a dos vídeos, supongo A ver, tú estás aquí, ¿no? A ver si te puedo atraer atrás ¿Y te mato desde aquí? Es que parece que hay que bucear sí o sí por aquí, eh Demasiada profundidad Pero bueno Pasando de largo de momento Y a ver si luego la mato Hostia ¿Y esto, tío? Lo va a dar Creo Uy No era por aquí Bueno, da igual Buah Ay Dios mío, este nivel es enorme Buah ¿Ahora voy a empujar el bloque aquí? No No ¡Oh, sí! Sí, pero no puedo Ah, vale, sí, ya está Ah Va a llevar un rato empujarlo, pero bueno Al menos no es la locura del puzzle de bloques del primer nivel No tiene nada que ver No tiene nada que ver Bueno, ya casi estamos Ah, estamos bien Y lo de la llave será para más tarde Que hemos tenido que situarnos detrás del bloque de una forma un poco rara, eh Para poder seguirlo moviendo, pero bueno De hecho está Coño, pero si esto es un secreto, ¿no? Era un secreto lo del bloque Todo este puzzle del bloque era un secreto No me lo puedo creer Parecía claramente principal y no lo era, tío Bueno, hay más bengalas aquí Y munición de escopeta Hay un guía Hay un guía también en este nivel de autor Como en el jungle ruins 3 ¿Qué? 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 Sobrevuelo eterno Vale Hemos cogido un secreto No entiendo a qué viene esto En fin A priori no hemos avanzado en nada principal Con ese puzzle Lo cual Sí, sí, esto ha sido una gran pérdida De tiempo, me parece a mí Pero en fin, vale ¡Otro sobrevuelo! Cuando se pone así El tema de los jungles ruins Es un poco asqueroso, ¿eh? Ah, bueno, pero si nos enseñan eso No está tan mal De hecho, esta es la secuencia O sea, este es el nivel de la secuencia Sobrevuelo del inicio del nivel de autor De aquella catextin Si es que ni me he enterado Donde está la rueda No, aquí no es No, aquí no es Coño Por aquí tenemos algo, lol ¿No puedo tirar? No, no puedo apartar A ver si dejan de ponerme objetos móviles un rato, tío Un ratito nada más Aunque esto se lo hubiera que empujarlo una vez al menos Ahora me meto por aquí Ah, esto es para balancearse, ¿no? Supongo No sé El balanceo aquí es un poco diferente A los anteriores jungles ruins Joder, demasiado diferente What the fuck Ay, no No me gusta esta forma de balancearse, eh No me gusta Prefiero la clásica ¿Cuándo coño hay que Soltar el botón de acción? No, no entiendo, tío Mierda Ah, vale What the fuck ¿Cómo coño se supone que voy a hacer eso en una barra? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo me doy la vuelta en una barra en este nivel de autor, tío? ¿Cómo coño hago eso? No Vale, espera El readme me dirá algo acerca de esto No me gusta leer los readme's, pero en fin Readme host, no, no es eso Readme host Joder, en serio, en un puto documento de Word No puede ser en un txt puntual y ya está Que asco New moves A ver Derrobo el button Aprenderse el botón de rodar Ay, Dios mío, estas cositas nuevas Vale, sí, el botón de rodar Ok, vale, vale Ya está, ya me enteré Y para saltar Vale, el botón cuadrado Sin soltar el botón de acción Vale, vale, vale Vale Si empiezo a rodar Lara no podrá darse la vuelta No me convence esta forma de hacer los saltos en barras La verdad Prefiero la clásica Y ya Vale, aquí hay que pararse Dar la vuelta con el botón Un círculo Pero no, no, no Mierda Creo que había que subirse encima de la barra Aquí Sep Joder, macho Para Por una puta zona Aislada Lo que cuesta Con los movimientos nuevos A ver Círculo Ahora El botón de andar Para subirme encima, ¿no? Botón de andar Y hacia arriba Y el joystick No ¿Cómo coño es para subirme arriba, tío? Botón de andar Y el de salto Joder Son muchas cosas a recordar, ¿eh? A ver Botón de andar Y el botón de salto Vale Y ahora salto otra vez Vale, ya está Ay, por fin No, espérate Que no había que venir Ah, no, vale De escaleras a techos Ahora también Joder Pero cuantos putos movimientos nuevos Pero me cago en Dios Me voy a liar al final Vale Pero es que no es por aquí ahora Es que Es que he venido aquí para nada No me había fijado Aunque había una puerta aquí Vale Muy bien Me encanta esta forma De perder el tiempo Claro Ya lo hemos perdido Con el secreto Ahora con esto En fin Un no parar Un festival De perder el tiempo Ay No me fijé en la puerta La verdad Una cura Ultra Hiper Mega Oculta Aquí Y encima En este nivel En este nivel de autor Nos hacen falta Las curas Para lo que ya Os he dicho De las pirañas Aunque no sé En qué momento Específico Tiene lugar Lo de las pirañas Pero bueno Sé que es en este nivel De autor Bueno O a lo mejor Era en el jungler Reyes 5 Pero vamos Yo juraría Que era en este nivel De autor Uno de los tramos Más increíblemente Me parece que Si ya vais a acceder Desde el otro lado No me hagáis Mucho caso Pero Algo me dice Que es Desde el otro lado Vale A ver No es por aquí Hay que llegar A la rueda De molino Esa La que nos mostraron En el sobrevuelo Ese debería de ser Nuestro siguiente paso De momento Tampoco es que Hayamos hecho mucho En el nivel No mucho No Porque el puzzle De bloques Era para el secreto Y lo de las barras No había que hacerlo Ahora Muy poca cosa Hemos hecho En fin Luego obviamente Como no Tenían que poner El nivel Bastante más oscuro De lo que debería De ser Eso no ayuda A la investigación De lo que Pero es que te puto cagaste Oh Puede que sea por aquí, va Ah, vale Los sonidos Ay, qué bien, son menos resistentes Que en los jungler wings anteriores Vale, la rueda está ahí arriba Al menos ya la veo desde aquí Qué ganas de saber qué hace, tío Joder Vale, ya llegamos, bien Ah Qué cojones, tío Pero si eso no me ayuda en nada No lo comprendo Otra cura que apenas se ve La roja se ve un poco mejor Pero estas, tío Menudo sufrimiento Es como ponernos a investigar casi en un En un juego como Dishonored O el nuevo Prey O investigas a fondo O hay cosas que no ves, tío Madre de Dios Es que esto no me ayuda en nada, tío No lo entiendo ¿Por qué? Es que me ha dejado loquísimo esto Es que no tiene sentido Que nos muestren Una rueda de molino Que no hace nada No hace nada Te cierro una trampilla Y eso es todo Es que eso no es nada útil Es que es muy raro eso De verdad Ha sido sumamente raro No es normal No es lógico eso Una pena Pero en fin No Parece que vamos a tener que mirar la videoguía ya Llevamos muchos Minutos Sin realmente lograr nada O útil Vale, lo de las pirañas Ok Ok Es ahora Es ahora A esto me refería Con el daño obligatorio de las pirañas Y hay que pasar por aquí Un par de veces Bueno Pero Pero por aquí ya hemos estado Es decir No entiendo Por aquí no fue por donde hicimos el puzzle de los bloques No tengo ni idea de lo que está pasando Es que seguimos sin encontrar nada útil Ah, mira No, espérate Pero aquí no hemos estado Vale, aquí no hemos estado Vale Hemos dado un paso Pero aquí no habíamos estado Vale, vale, vale No sé qué es esa voz tenebrosa Por cierto Pero bueno Vale, guay, guay, guay Aquí no habíamos estado Menos mal, tío Zona nueva Venga Ay, no Lo de las barras otra vez El rediseño de los raptores Mola El diseño este que tienen los raptores Ahora está muy, muy guapo Sí, señor Mis dieces La cosa es que aquí no Dos gemas Y no tenemos ninguna Es que a lo mejor no tenemos que estar aquí ahora, tío Joder Ay, Dios mío Es que pensaba que sí Pero a lo mejor es que ¿Está aquí el otro? No sé Vale, este vamos a intentar evitar con los C Ay, vale No llego, ¿no? No Ah, vale Ya acabo de ver Hay una planca de salto Ahí, tío Ah, vale Ahora es cuando podemos ir por esa parte OMG Ahora hay que repetir las altas barras antes Yo no sé si se puede ir a A las barras desde aquí Yo creo que hay que elevar la trampilla, eh No, pues me voy Venga Ya volveremos aquí más tarde Vale, espera, espera, espera No 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 había visto este sitio Sí, pero es de aquí Ah, vale Es para llegar a esa puerta nada más Vale, pues me voy Ah, pues no me puedo ir, ¿no? Ahora, venga Pues nada De momento De momento Podemos hacer más cosas Ha merecido la pena Por lo tanto Atravesar las pirañas Es que son tres veces, parece Lo de las pirañas son tres veces Pensaba que eran dos Pero son tres Y son dos pirañas nada más, eh Y fijaos todo el daño que hace Es bastante extraño Pero bueno Ya lo dije varias veces Que este tramo Es bastante injusto Así que, en fin Es lo que hay Vale, aquí paras Te giras Subes encima de la barra Y saltas Vale, ya está Vale, ahora te paras Subes al techo Vale Y pasamos por aquí Con práctica al final Todo sale mejor Lol Una roca Habrá que tirarla Quizá Me va a caer en la cabeza Me va a matar Verás Yep Ah, es que me bloquea el paso La roca Y se abre esta puerta A cambio Vale, vale, vale Vale Ups No Hostia Si se queda haciendo eso No morirá Vale A ver si podemos evitar El daño de ciertos enemigos Como estos raptores No tengo esa llave Oh, espera, espera A ver Si hay algo en este esqueleto ¿Qué haces, Lara? Por detrás Lara Para Joder, para Vale Uy, la llave de oro Hostia, buena La de bronce Que diga Eso Que es Joss Luego habrá que volver aquí No había visto Sakura No había visto Sakura Pedazo de suerte Que la hayamos conseguido Encima es un botiquín Grande Eso El equivalente A un botiquín Grande Vale Con la roca No podemos hacer nada Creo Nope Vale, bien Entonces La idea es usar La llave de bronce Ahora En donde hicimos El puzzle En el bloque Antes Se puede intentar Aquí es donde cogimos Bueno, donde cogimos Uy Pues es por aquí seguro Porque si no Será por la que viene Madre Una vez Pero No voy mal De botiquín Realmente Así que Además Si superamos Este nivel Y por allá abajo No recuerdo Que hayamos ido Por cierto Es que por aquí Ni siquiera fuimos Y a lo mejor Hay cosas Por aquí Y todo Joder Coño Mira todas las pirañas Ahí Hay que levantar Una trampilla Y así conseguimos La llave de oro Vale Vale Guay Ahí entramos Antorcha También O sea Hay un montón De cosas Que hacer Ahí abajo Bueno Vamos a centrarnos En colocar la llave Si es que va aquí Si no Investigaremos Otros sitios A mi parecer Va aquí Si va aquí No Yo pensando Que se abriría La puerta Que está aquí Ah vale Si que se ha abierto La puerta Que está aquí Entonces Se han abierto Más puertas Curios Para poder empujar El bloque De forma legal Se ha abierto Esta puerta Entiendo Pero bueno No lo vamos a repetir La verdad Pero ha sido Para el bloque Sí Coño ¿Otro más? Lol Hostia puta Tenía su intríngulis Lo del otro bloque Vale Aquí no hay nada Entonces Es un bloque De subirse encima Ah No Es un bloque De subirse encima Pero Para un tramo De antorcha Será Si no Es que no Entiendo Esto Ajá Vale La puerta Está ahí arriba Perfecto La que nos interesa Vale Aquí solamente Es esto Ahí Vale Por aquí Debería de haber Una antorcha Quizá No De momento No Algo Tiene que haber ¿Otra vez? Ah Estamos en la parte De arriba Antes nos preguntábamos Cómo llegar a esta barra Pues mira Eso sí De abajo De abajo están Las pirañas En los cojones Que solamente Quieren incordiar Ajá Mirad lo que podemos Hacer ahora Vale Que guay La escalera se ha techo Ahora Vale No puedo llegar a esa palanca De momento Esto levantará La trampilla Y ahora Podremos ir A la palanca ¿No? No lo sé Pero parece que sí Vamos a ver Está bastante bien Este nivel Salvo por la mierda De las pirañas Está bastante bien Me gusta Me gusta Ahí está La trampilla Sí Ahora es cuando Podemos ir A las barras Vale Aquí hay que subirse Creo Aquí salto Normal Ah no Había que subirse A ambas Te subes Salta Ahí Claro Mantuve pulsado El botón R1 Te subes otra vez Como antes Salto Y aquí Así Salto normal Vale Eso está mejor Vale A ver si pillo Donde estaba ese camino Porque no me acuerdo Muy bien Creo que era por aquí mismo Sí Esa es esta puerta Guay 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 Esto nos va saliendo Todavía no hemos tenido Que mirar video guía Ni nada En todo este nivel Me sorprende eso Uh la llave plateada Oh sí Bien Tío Que sé Donde hay que usarla Perfecto Y quizás Esto es un atajo Para ir a colocarla Inmediatamente No hay ninguna escalera Aquí detrás Espero No debería Hostia pues sí Esto es un atajo Para colocar la llave Instantáneamente Que guay Tío Que guay Que bien pensado Joder Este nivel está muy bien pensado General 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 Que no pronuncio Que no soy capaz De expresarme De expresarme Correctamente Se podrá hacer Este movimiento Me encanta Tío No se puede tirar Uno de los huecos De rastreo Ah pues no Bueno Da igual Yo como paso por ahí Si es que no tengo forma Oh my god Son los Son los balancines estos Que te queman Del Tomb Raider 3 Tío Como mola Los de la ciudad perdida De Tinos Uy Que ya he grabado Todo el Tomb Raider 3 Si no se ha colgado La ciudad perdida De Tinos Bueno Es cuestión de tiempo Que ese lo quiero colgar Lentamente Para que lo saboreéis Bueno Si que Ha habido Un par de días Que he colgado Como doble vídeo De Tomb Raider 3 Porque Por ejemplo El nivel de Temple De puna Es super corto Así que Pues eso Luego el nivel De la ciudad De Londres Tampoco Merece la pena Ser colgado Un día Y ya está Podría haber dado Más juegos E nivel Tío Desarrollándose En ciudad Pero bueno Es que nunca Hay Niveles Muy muy elaborados En ciudad En LOL En serio Estamos aquí Pues la voy a empujar Obviamente Algo tendrá que provocar La roca esta Palanca de salto Quizá No sé A ver Todavía no he mirado Muy bien aquí No Habrá que seguir Empujando la roca Entonces Pues eso Que en Tomb Raider Nunca ha habido Niveles de ciudad En condiciones Bueno La ciudad de Venecia En Tomb Raider 2 Eso sí que está Bastante bien hecha Pero salvando eso Poca cosa A nivel de esa ciudad He visto yo En Tomb Raider 2 En la saga Tomb Raider General de los clásicos Bueno de hecho La ciudad de París En el Tomb Raider El Ángel de la Oscuridad Esa ciudad Sí que está Súper bien hecha Es magnífica La ambientación En ese juego Me encanta Hay que tener cuidado Con estas rocas Que Que si nos acercamos Mientras están De movimiento Que sea Muy leve Movimiento Nos matamos ¿Vale? Por eso me alejo De las rocas Cuando las muevo Para esperar A que terminen De moverse Me parece que hay que Hay que seguir Moviendo la roca más Ya sé por dónde Hay que tirarla A esta roca Le faltan Algunos pasos Todavía Así que Vamos allá Hay que tirar Hay que tirarla Al fondo del agua Ahí Me encanta Como ha venido Por mí La roca esa Y ya estaría Joder A ver Ay gracias Uf No vengas A matarme ahora Señora roca Que te tengo Que tirar Por esa rampa Ahí Ahora si lo hemos Completado Lo de la roca Bien Que guapo Tío Esto de mover La roca De esa forma Como mola Tiene Tiene momentos Brillantes Este nivel El doctor Si 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 Pero ¿Dónde está Eso? Ah bueno Podría estar Por aquí No lo sé Si Vale Más pirañas ¿Verdad? Si Eran dos zonas Con pirañas Eso es verdad Me cago En la puta Es que De este Tipo Ups No Maldito Sufre Vale De este Tipo De tramos De mierda Me suelo Acordar Bastante Aunque Pasen Años Después De que Acabara El nivel De autor Me suelo Acordar De estas Bazofias Bueno Vale Había que hacer Tramo De barra Ahí No sé cuánto Quedará De nivel Pero supongo Que quedará Bastante ¿No? Es decir Creo que sería Buen momento Para ir cortando Este vídeo Pero no lo sé Del todo bien La verdad es que Al principio Nos hemos atascado Un huevo Y ahora Llevamos a un ritmo Más o menos Bueno Voy a hacerlo Con la mayor delicadeza Posible Yo que sé Vale Ah pero No es aquí Todavía Vale No pero Eso nos conduce A una zona Del inicio Del nivel Tío Vale 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 Habrá que hacer Eso Pero no ahora Pues eso No sé Si será buena Idea Dejar el vídeo Aquí Porque insisto Este nivel Es muy largo De hecho Sería un sitio Perfecto Para aparcar El vídeo Por ahora Creo Este En caso De que hayan Cosas que hacer Aquí Que no lo sé Con seguridad No hemos conseguido Ninguna de las dos Gemas Todavía Vale Y una palanca De salto Vale A ver ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo mucho Sí Vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente vídeo Pues En principio Acabamos el nivel Veremos Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y Recordad que no podéis Matar a las pirañas No lo intentéis Es inútil Lara ni siquiera Las apuntará Lara prefiere sacrificar Su vida A matar a unas simples Pirañas Es así De Es así La chica Que se crea una heroína Y por Querer hacerse La heroína Pues al final Puede morir fácilmente Por las pirañas Adiós Adiós Gracias.